Gracias Señor, mira ya son las nueve, si necesitan, tienen sus hijos acá, ve a recoger a sus hijos, pero seguimos en victoria, en adoración, únete con nosotros, pero no se olviden de sus bebés, por favor, vamos así con nosotros Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos modera, Cristo estás aquí Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos modera, Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre en mí, solo en Jesús Viviré, no moriré, sin nombre, hoy levantaré, declaro hoy, que salvo soy, solo en Jesús Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí Yo viviré, yo viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre en mí, solo en Jesús Yo viviré, yo viviré, viviré, no moriré, sin nombre, hoy levantaré, declaro hoy, que salvo soy, solo en Jesús Vamos, si tú crees lo que estás cantando, une tus manos así No, pero yo los quiero escuchar, a ver, así fuerte Solamente en Jesús Solamente en el nombre de Cristo, somos más que vencedores Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, Dios será volvido En tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré Y viviré, no moriré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre en mí, soy libre Solirme al fin, solo en Jesús Viviré, no moriré, sin muerte Hoy levantaré, peclado por tres salvos Soles, gracias por nosotros, crecen las dineras Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, crecen las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en el enemigo Y yo lo gritaré, solo gritaré Y yo lo gritaré, solo gritaré Y yo lo gritaré, solo gritaré Yo lo gritaré En tu nombre Cristo, cae en el enemigo Y yo lo gritaré Yo lo gritaré No gritaré, solo gritaré No gritaré, solo gritaré Y yo lo gritaré, solo gritaré Esta vez, venido a Dios con felicidad Muchas felicidades, cae en el enemigo Dios es por nosotros, crecen las tinieblas No será movido En tu nombre Cristo, cae en el enemigo Yo lo gritaré, solo gritaré Dios es por nosotros, venced las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, venced las tinieblas Dios es por nosotros, venced las tinieblas Su reino establece, no será movido En tu nombre Cristo, cae en el enemigo No lo gritaré, gritaré No lo gritaré, gritaré Gracias por ver el video. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, de la de mí, soy libre al fin, soy Jesucristo. Yo viviré, no moriré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será moriré. En tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo brindaré, brindaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será moriré. En tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo brindaré, brindaré. ¡Gracias! ¡Gracias!